Hola buenas, ya estamos aquí para otro examen de 10 preguntas, en este caso un top 10 de preguntas de señales. Preguntas de esas señales que quizá son un poco más rebuscadas y que nos pueden interesar mucho para mejorar en el estudio de la teórica. Recordad, suscribiros a nuestro canal para que sigáis viendo vídeos como este, darle a la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo y si os parece interesante dejadme un comentario y compartidlo y por favor darle like a este vídeo porque así es un pequeño gesto que podéis hacer y que a mí me ayuda un montón para poder llegar a más gente en el canal que lo pueda necesitar. También en la descripción de este vídeo darle al desplegable y podréis ver cómo contactar conmigo para informaros sobre nuestro curso online como si estuvierais en el aula de Lloret de manera presencial. Cada semana más compañeros y compañeras se están apuntando al curso y ya están disfrutando de nuestras clases semanales en directo y además luego se quedan grabadas, las podéis volver a ver cuando queráis. Ahí está mi teléfono, mi correo electrónico y un formulario de contacto. Y ahora sin más preámbulos vamos a empezar con este examen de 10 preguntas de señales. La primera pregunta dice lo siguiente Perfecto. En este caso un brazo levantado indica que todos los que veamos ese brazo los tenemos que detener. Vengamos por un lado o vengamos por otro lado. No podéis contestar solamente a los que vienen de frente que también, pero no solamente, porque eso sería un brazo horizontal. De esta manera se lo dice a todos. Por ejemplo, si se aproxima una ambulancia en servicio urgente, el policía le dice a todos que se detengan. A todos aquellos que todavía no hayan entrado, los que ya estén dentro de la intersección, que desaparezcan de ahí. Vamos a descartar. No puede ser la C a los que se acerquen a la gente de frente, porque también es por la parte de los laterales. Y no puede ser la B solamente a los conductores de vehículos, porque también se refiere a los peatones. Vamos a marcar la A. Usuarios de la vía que se acerquen a la gente, al policía. Es una pregunta difícil, porque a veces tendemos a pensar que el brazo levantado solamente es para los que vienen de frente. Y no es así. Vamos a ver qué dice la siguiente pregunta. Esta pregunta dice, ¿cuál es el nivel de peligrosidad de esta curva? La A moderado, la B medio y la C elevado. Aquí tenéis la imagen. En este caso, el disponer primero de dos paneles, uno encima de otro, y luego de uno solo, empieza diciéndote que la curva es de nivel medio. Porque hay dos paneles. Si hubiera tres, uno encima de otro, pero tres veces, sería nivel alto, elevado de peligrosidad. Y como si solo hubiera un panel, pero en este caso primero hay dos, pero si solo hubiera uno desde el principio, sería un nivel bajo o moderado de lo que sería peligrosidad. Vamos a marcar medio, porque hay dos paneles. De entrada, en primer plano, hay dos paneles. Luego, solo hay uno porque la curva se va moderando. Y encima, este tipo de paneles os dicen algo más. Os dicen la dirección de la curva. En este caso es una curva a la izquierda, pero también podría ser una curva a la derecha. Genial. Hoy ya tenéis otra. Vamos a por otra pregunta más de señales. Esta pregunta dice Esta es la señal. Bien, cuando vemos esta señal, siempre en un panel de mensaje variable, evidentemente no va a estar la señal vertical, porque no vamos a adivinar donde hay un accidente. Cuando vemos la señal, puede ser accidente, pérdida de carga, alguna incidencia que nos alerta de que si queremos tomar la decisión de seguir en ese camino, que sepamos las consecuencias de la retención que seguramente habrá, o que si queremos decidir tomar una salida, que podemos hacerlo todavía, porque nos avisan antes de una salida seguramente. En este caso, no podemos decir la C, un tramo de vía donde hay un vehículo volcado, porque no se sabe si solamente es un vehículo volcado o hay un camión que ha perdido las cajas. Y no puede ser tampoco donde la B, un tramo de vía donde se puede volcar fácilmente. ¡Qué miedo! Entonces no iríamos por ese camino. Vamos a marcar la A, lugar, con vehículos obstruyendo la calzada, o por accidente, u otras causas, o una avería, nos alerta de esa situación. Es lógico. No vamos a poner una señal en un lugar donde hay accidentes, porque no se sabe dónde va a haber un accidente. Bien, vamos a por otra pregunta de señales. Esta pregunta dice, esta señal, la A, prohíbe pasar si con ello se obliga a detenerse a los vehículos que circulen en sentido contrario. La B, obliga a detenerse siempre. Y la C, otorga preferencia sobre los vehículos que circulen en sentido contrario. Esta es la señal. Genial. Es una señal redonda roja de prohibición. No es una señal cuadrada azul de información o de preferencia o de recomendación. Vamos a descartar la C. Otorga preferencia. No, porque nosotros somos la flecha de la derecha, de color rojo, de prohibición. Y el círculo rojo también es de prohibición. Pero no podemos poner la B, obliga a detenerse siempre, porque si el puente estrecho está vacío, yo me meto en el puente. No tengo que detenerme siempre si sé que voy a caber. Y si viene otro vehículo de frente y previsiblemente cabemos los dos, también me meto. Por eso marcamos la A. Prohíbe pasar si obliga a detenerse a los que circulan en sentido contrario. Pero si no les obligas a detenerse porque son más pequeños o porque cabemos los dos, no tiene lógica detenerse y podemos pasar todos. Pero si yo veo que viene un camión de grandes dimensiones y yo soy un turismo y no voy a caber, ni siquiera entro en el puente. Usemos la lógica. Hemos marcado la A porque no hay que detenerse siempre. Genial, pues vamos ya por otra pregunta de estas, de señales. ¿Qué indica esta señal colocada a la entrada de una vía? La A. Prohibición de entrada. La B. Prohibición de circulación a toda clase de vehículos en el sentido en el que se la ve. La C. Prohibición de circular a toda clase de vehículos en ambos sentidos. Aquí tenemos la señal. Bien, esta señal sirve para indicarte que está prohibida la circulación en ambos sentidos. Es decir, ni entran vehículos ni salen vehículos. No podemos poner la B porque dice en el sentido en el que se ve la señal. Pero es que en el sentido contrario tampoco pueden circular. Eso os lo tenéis que saber. Y la A. Prohibición de entrada. No, esa es esta señal de aquí. Sí, entrada prohibida quiere decir que no puedes entrar pero sí que pueden salir. Vamos a marcar la C. Nuestra señal indica prohibido circular a toda clase de vehículos en ambos sentidos. Ni entran ni salen. Bien, es una señal que os tenéis que aprender del reglamento como todas las demás. Y ya tenéis que saber lo que significa. Vamos a por otra señal de este examen de 10 preguntas del top 10 de señales. Ahora la pregunta dice. ¿Qué debe tenerse en cuenta ante la señalización de la vía de la derecha? La A. Que pueden salir vehículos de esa calle. La B. Que está permitido girar a la derecha. Y la C. Que está prohibido circular por esa calle. Mirar esta situación que puede ser muy común y frecuente en la vida real. Cuando circulemos con nuestro vehículo tenemos que ir con conducción preventiva y adelantándonos a los acontecimientos. A ver qué ocurre allí. A ver cuál va a ser mi dirección. A ver qué ocurre. Por lo tanto, si mi idea era girar a la derecha, me doy cuenta de que hay una señal que conozco que se llama entrada prohibida. No puedo girar a la derecha porque esa señal me lo prohíbe. Pero pueden salir vehículos porque no se puede entrar, pero pueden salir. Vamos a descartar la C. Que está prohibido circular por esa calle. No, circular sí que pueden, pero en el sentido contrario al mío. No puede ser la B. Que está permitido girar a la derecha. Que no, que pone entrada prohibida. Esa señal significa entrada prohibida. Marcamos la A. Que pueden salir vehículos de esa calle. Pueden salir, pero no puedo entrar. Esa sí que es la respuesta correcta. Pues ya está. Esto es lo del día a día conduciendo. Observación, anticipación, a ver qué hacemos allí, a ver qué hace esa persona allí, a ver cómo es esa calle de allí. Cada día vamos a hacerlo así. Vamos a por la siguiente pregunta de señales. Esta pregunta dice, ¿A qué vehículos prohíbe la entrada esta señal? La A. A todos los vehículos que transporten mercancías. La B. A los vehículos destinados al transporte de mercancías, entendiéndose como tales camiones y furgones. Y la C. Solo a los camiones de más de 3.500 kilos de masa máxima autorizada. Esta es la señal. Bien. No tenemos encima de la señal ningún número de toneladas. Por lo tanto, no es a los que superen cierta masa máxima autorizada. Es para todos los camiones. Ese símbolo significa camiones y furgones. Tampoco significa vehículos que transporten mercancías. Porque tenemos el mixto y el derivado que transportan mercancías, pero no son vehículos como camiones y furgones. Por lo tanto, en este caso, no puede ser la C. Solo a los que superen 3.500. También a los que no superen 3.500. No puede ser la A. A todos los vehículos de mercancías, porque el mixto también puede llevar personas. Vamos a marcar la D a vehículos como camiones y furgones. Ahora sí tenemos la respuesta acertada. Vamos a por otra pregunta más. Esta pregunta dice... El conductor de un turismo con remolque puede entrar en esta vía, la A, no con ningún vehículo que arrastre un remolque. La B, sí cuando el remolque tenga un solo eje. Y la C, sí con cualquier conjunto de vehículos. Aquí tenemos la señal. Esta señal os tenéis que aprender la normativa. Prohibido circular vehículos con remolque, excepto vehículos con un remolque de un solo eje, o excepto semirremolques. La parte que se acopla en la cabeza tractora. Perfecto. Sabiendo eso, ya no podemos decir, por ejemplo, la A. Dice la pregunta, ¿puede entrar en esta vía? No puedes decir, no, ningún vehículo con remolque, porque de un solo eje sí que entra. Y tampoco podemos decir la C. Sí, con cualquier conjunto de vehículos. No, porque un remolque de más de un eje no entra. Marcamos la B. Sí puedo entrar en esta vía cuando tenga un solo eje. No me afecta la señal cuando mi remolque tenga un solo eje. O sea, dos ruedas, una en cada lado. Eso sería un eje. Porque hay que acordarse de que la normativa dice, excepto, salvo, que sea de un solo eje, o semirremolques. Y esa es la respuesta. Vamos a por otra pregunta difícil de señales. Esta pregunta dice... ¿A qué vehículos prohíbe el paso esta señal? La A. A los camiones que tengan una masa en carga igual o superior a la indicada en la señal. La B. Aquellos cuya masa máxima autorizada supere la indicada en toneladas. Y la C. A aquellos cuya masa en carga supere la indicada en toneladas. Esta es la señal. Esta es la señal. Bueno, bueno, bueno. En este caso no hay ningún camión dibujado que yo vea. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no solo afectará a camiones y furgones. También afectará al resto de vehículos, autobuses, turismos, etc. Por ese motivo no puede ser la A. A los camiones que tengan una masa en carga. Puede ser un autobús también. A lo mejor esta señal está en un puente. Y si pasamos por el puente con un vehículo más pesado de lo que indica, rompemos el puente. Tampoco puede ser la B. Aquellos cuya masa máxima autorizada, porque aquí no habla de masa máxima. En el reglamento dice que esta señal son masa en carga. Lo que pesa en ese momento. Marcamos la C. Aquellos cuya masa en carga, es decir, lo que pesan vehículo más su carga más sus pasajeros. En ese momento no podrán pasar si superan la indicada en tonelaje. En este caso 5,5 toneladas son 5.500 kilos. Si lo superamos no podemos pasar. Y si no lo superamos, por muy grande que sea el vehículo, pero si en ese momento no lo superamos, sí que podemos pasar. Y ahora sí, vamos a ir ya a por la última pregunta de este examen de 10 preguntas del top 10. La última pregunta de señales de este examen dice. A la vista de las señales, ¿cuándo termina la prohibición de circular a velocidad superior a la indicada? La A. Al rebasar la vertical de la próxima señal de fin de prohibiciones. La B. Al rebasar la vertical de las señales que se observan. Y la C. Al terminar el peligro señalizado. Aquí está el conjunto de señales. Bien, os tengo que decir un pequeño truco, un atajo, un consejo. Cuando hay una señal de peligro junto con una de velocidad máxima permitida, una vez que pasemos el peligro indicado, en este caso el peligro sería resalto, se termina automáticamente la prohibición de velocidad y se podrá recuperar la máxima genérica de la vía. En este caso vamos a marcar la C. Al terminar el peligro señalizado. No puede ser la A cuando haya una señal como esta de fin de prohibiciones, porque en este caso no es necesario invertir un dineral en señales como esa. Y no puede ser la B al pasar la vertical porque entonces para que me advierten un peligro. Y cuando paso por la señal ya se acaba la velocidad. Vaya tontería, no he llegado todavía al peligro. Tienes que superar el peligro. Por eso, en este caso, una vez finalizado el peligro, se acabó la velocidad máxima y se recupera la genérica. Y ya hemos terminado este examen de 10 preguntas del top 10 de señales. Y si queréis más vídeos como este de señales difíciles, dejármelo en los comentarios y os iré respondiendo poco a poco. Y de esa manera también veré si os interesan este tipo de vídeos. Ya sabéis, suscribiros a nuestro canal para seguir viendo vídeos como este. ¡Hasta luego! ¡Gracias!